Salen cada líder del grupo. Buenos días, señorita. Buenos días, disculpe. ¿Qué son estas horas de llegar? El día de la primera clase yo le dije que una de las reglas fundamentales era llegar temprano y puntual. Es que había tráfico y no podía llegar temprano. Está bien. Vamos a empezar. Te colocas del lado de allá, por favor. Salen las dos líderes del grupo. Aplaudo y salen. Siguiente. 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 Salimos. Derecha, izquierda, giro y me voy. Muy bien. Chicas, la clase nueva del día de hoy, por favor, señorita Irana. Vas a hacer lo que yo voy a hacer, ¿sí? Esta es la clase nueva. Pose inicial salimos. Uno, dos, tres, cuatro. Giro completo. Hacia adelante. Derecha. Izquierda. Giro. Paso. Reboto y me voy. Giro completo. Y me voy a mi puesto y llego en pose tres. ¿Ya? Salimos, Aidana. ¿Qué pasó, señorita? ¿Se cayó? Y obvio, pues, si usted no me enseña cómo es. No es que no le enseñe cómo es. Le estoy explicando lo que a usted le falta es un poco más de disciplina, puntualidad, porque esa clase yo la vengo ya dando hace muchos días atrás. Yo soy nueva. Pero por eso, porque faltan las clases, es que no puede aprender bien. Vamos a hacerlo una vez más.